Mira, me siento muy feliz por los muchachos, por los chavos que están jóvenes y que ellos se sientan y crean que ya es una realidad en el béisbol del municipio de Salud Alvarado. Trabajamos, platicamos y nos dimos cuenta que tuvimos un mal día nada más, que era un equipo para más. Mira, son unos chavos que se ponen a jugar béisbol, ellos vienen a jugar béisbol y eso es lo que le hemos inculcado, que vengan a jugar béisbol y que disfruten. Que el béisbol es un juego y no se juega uno la vida, se juega nada más un juego de béisbol. Mira, es lo máximo que hay en esta tierra, jugar béisbol y practicarlo y darle un poquito de conocimiento a los jóvenes de lo que uno aprendió en base a muchos años de experiencia. Entonces, eso es la mayor satisfacción que puedo tener y una herencia que me dejó mi padre, gracias a Dios.